En el número de septiembre de PC Actual hemos analizado cuatro mini PCs con Windows 8 y uno de los que más nos ha llamado la atención es el nuevo Intel NUC, que estaca por ser sobre todo extremadamente compacto, muy silencioso y permite configurar uno mismo su propio equipo, ya que solo viene con una aplica Intel, una CPU YBridge y nos queda añadir a nosotros mismos la memoria RAM, el disco SSD y el sistema práctico. Una vez quitamos los tornillos de la parte trasera, encontramos dos módulos para memoria RAM que nos permiten incluir hasta 16 GB y una conexión de discos MSATA, por lo cual el disco tendrá que ser siempre de tipo SSD, ya que los discos duros no son compatibles con esta tecnología. En conexiones tenemos tres puertos USB, aunque son sólo de tipo 2.0 y no 3.0, pero en cambio tenemos conexión Thunderbolt, con lo que la alta velocidad está garantizada y para conectar el equipo a un monitor o una televisión disponemos de salida HDMI. El procesador que viene incluido es un Intel Core i3-3217U Ivy Bridge, es decir, de la tercera generación de Intel Core. Las dimensiones del equipo son bastante reducidas, de sólo 116 x 112 x 31 mm y cabe incluso en la palma de la mano, con lo cual si nos apetece nos lo podemos llevar tranquilamente de una habitación a otra, o si nos vamos de viaje y conectarlo al monitor o a la televisión que tengamos más cerca. Lo que más nos ha gustado del Intel NUC es que es extremadamente compacto, muy silencioso al usarlo, tanto que parece que esté casi apagado y podemos personalizarlo como queramos, ya que la RAM y el disco corre por toda esta cuenta. Asimismo, el rendimiento es bastante potente, con unos 3.000-3.500 puntos en PC-Mac y además es de los pocos ordenadores en tener puertos Thunderbolt, lo cual se agradece. En cambio, lo que menos nos ha gustado es precisamente que, costando 309 euros, al añadirle la RAM y el disco duro y el sistema operativo e incluso el cable de alimentación, no acaba saliendo tan rentable y se dispara a unos 500-600 euros. Precio por el cual tenemos mini PCs con todo ya montado.